Corazón En aquella noche larga maduró la fruta amargada de esta enorme soledad Corazón, en las nubes de este cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará Y en lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó O eres un viento de locura sin ternura sin perdón O en el grito enrojecido el amor enrojecido de dolor Eras la luz del sol y la canción feliz Y la llovizna triste en mi ventana Eras de marzo fiel y duende soñador Si jazmines o el flor vieras mañana Suave murmullo viento de Roma Cálido murmullo de la paloma Ya no será jamás caroma de rosal Frescor de manantial en mi destino Solo serás la voz que me haga recordar Que en un instante abuelo te hice llorar Ya no estás Ya no estás Y el recuerdo es un espejo que representa desde lejos Tu tristeza y mi maldad Ya no estás Y tu ausencia que se arregla Tiene mucho afros amarga Capástico y soledad Corazón Una nube puso un velo en el cielo del ojo Y una nube solamente de repente me dejó Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón Eras la luz del sol y la canción feliz Y la llovina gris en mi ventana Y los levantó tiempido entre soñador Y jazmines o el flor vieras mañana Suave murmullo viento de Roma Cálido murmullo de la paloma Ya no será jamás caroma de rosal Un recuerdo marcial en mi destino Todo sea la voz que me haga recordar Que en un instante abuelo te hice llorar Gracias, gracias, gracias 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 Gracias, gracias